Música Esta medida localizada en la avenida Ciudad de Cali por calle 63 se busca garantizar la continuidad de tres carriles de la avenida Cali en su paso bajo el puente vehicular. Con esta medida hemos logrado mejorar en más del 40% los tiempos de recorrido sobre la calle 63 y un 18% de mejora en la longitud de colas. Por seguridad muy buena porque detiene la velocidad de los demás carros para poder meternos en la vida. Me parece perfecto porque da más seguridad para poder salir y evitar trancón para evitar de pronto una colisión con otro vehículo que venga en el otro por la otra verna, eso me parece genial. Excelente, excelente, me gusta porque se preocupan por la seguridad de los vehículos y se anticipan a la generación de cualquier accidente, cualquier incidente que pueda ocurrir. Me parece muy buenos, nos ayudan a tener mejor movilidad y a salir hacia la avenida Cali. Con esta intervención estamos beneficiando a más de 15.000 personas que pasan por este punto en la hora de máxima demanda. La sincilla fue mostranda. La sincilla fue J. ения. Gracias por ver el video.